aquí estamos de nuevo qué tal buenas tardes gente estamos en otro vídeo también hablando de arch y hablando de pacman vamos a poner esto aquí que no estorbe bueno hace un rato aunque este vídeo lo vais a ver mañana el 25 por la mañana lo dejaré por armado hace un rato he hecho un vídeo sobre octopi la mejor interfaz gráfica para pacman de arch linux y basadas en entorno kd plasma ahora en este vídeo os voy a hablar de la versión de gtk la versión de entorno gtk genome cinnamon xfc mate decir octopi se puede usar en gtk sí pero no se integra ya sabéis le falta esa mejilla no de lo suyo es que octopi esté en qt en kd plasma y este que voy a enseñar ahora que es gtk pues en escritorios gtk como genome en este momento me encuentro ya veis ya veis no miento no engaño me encuentro en mi ars linux con genome la tengo en el portátil es limbo pro x 15 decir estoy grabando a resolución nativa 2560 x 1440 es decir 2k así que ya sabéis poner poner el reproductor en 2k si tenéis conexión para aguantarla etcétera bueno os comentaba me encuentro en arlinux en mi portátil acaba de actualizarse actualizarse el kernel ojo cuidado hace nada no minutos cuando yo he arrancado al 645 así que ya sabéis si queréis instalar la última tirarle un sudo pacman si yo 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 bueno y al igual que os comentaba en octopi en genome por ejemplo que es donde yo estoy pues tenemos la tienda de software de genome una tienda gráfica muy bonita donde vemos los los programas lo vemos con sus iconos con sus iconos por ejemplo es aquí si yo busco ejemplo firefox como comentaba en el otro vídeo pues tengo el tanto el el firefox repositorios como el flash pack no porque tengo soporte flash pack en mi en mi en mi arlinux no y así pues pues así con con todo no por ejemplo programas instalados programas instalados veis que cada uno tiene su iconito pero al igual que ellos comentaba en discover si yo busco algo una librería lo que no sería un programa con su icono pipe huiré para el mismo ejemplo para que veáis el mismo ejemplo que puse en en discover en arplasma no top y veis que no me sale en 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 software de genome no me sale la librería de pay war no de pay war me sale programas relacionados no como ocupe wgraf y así efe el boom programas que usan para igual o que tienen que ver y que estén relacionados con pay war entonces qué pasa que yo soy un viejo linuxero de la de la de la vieja escuela así que eso os voy a hablar de para mac no confundir con pacman pan man es el gestor de paquetes de arch linux pacman y para mac es una interfaz gráfica una gui una interfaz gráfica de la gente de manjar o de la gente de manjar o para pacman digamos que a su centro de software no como lo han añadido como lo han como lo han como se dice lo han llamado a ellos no aquí pone añadir quitar software no vamos a su página web aunque hay que estará por aquí bueno pues aquí tenemos en el lab pues la sección la página correspondiente a para mac donde dice que es una interfaz gráfica para pacman que también es compatible con aur app string flat pack y snap es decir aparte de pacman y aparte de aur también puede instalar puede instalar aplicación en flat pack y puede instalar aplicaciones snap previo 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 que pase la moto evidente cuando pase la moto ya continuamos venga este no este no conoce de nada venga tírale tírale hay sueño llévame pronto bueno si si instalamos por ejemplo para más con soporte aur y es donde se encuentra para arlinos porque si estás en manjar obviamente lo tienes de serie de fábrica si estás en otra distro como arlin o otra derivada de ar que no que no lo tienen sus repositorios donde podemos instalar para mac pues en aur como os comenté en el vídeo de octopi yo uso ya y uso ya y como el helper para 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 aur así que si vosotros usáis ar sabéis lo que ya y sabe lo que un helper no voy a poner a aplicar lo que eso que me la de vídeo ya sobre esto bueno pues entonces lo encontráis aquí en aur como pamac guión aur pamac guión aur y teniendo vuestro gel helper instalado en mi caso ya ya sabéis pues ya hay ese pamac guión aur y si no queréis interactuar con ya hay porque se pone muy pesado tratar y confiáis en el paquete de confiáis en el paquete de aur pues guión guión no con fin para que no te vida confirmación durante todo el proceso sin si es este tarda menos en compilar compilar con eva con 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 antonia no tarda menos en con ya he hecho dos veces mismo chiste en el vídeo de octopi en este bueno este tarda dos meses dos menos menos en que me pone la ruida me ponen nervioso tarda menos en compilar que octopi se instala muchísimo más rápido además 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 pues también tenemos ojo cuidado si queremos pues más más soporte en pamac tenemos pues que digo yo para más que flash pack etcétera no yo en mi caso aquí tenéis en aur todo ponéis para más en el buscador y esto yo en mi caso prefiero en arts prefiero y en disco genome y en distros que no me perdón prefiero instalar cuando pase la moto la moto estoy usando una web hoy estoy usando la moto de interfaz de audio por eso pasa la moto bueno en mi caso prefiero instalar costumbre mía no quiere decir que tengáis que hacerlo así prefiero instalar en flash pack en la tienda de software de genome que ya en arts le he añadido el soporte flash pack y para más que en este caso lo uso para para paquetes de pacman si no quiere estar lo desde la terminal o para curiosear como lo mismo que hacían octopi para ver información etcétera entonces yo pacman de repositorios para lo que hizo para mac aún suelo usarlo desde la terminal para instalarlo por costumbre por costumbre y flap pack en arts desde la tienda de software de genome yo soy así bueno vamos con el ejemplo si yo quiero buscar by war como dije antes en el centro de software ya veis que no que no me sale los programas que tienen icono o icono pero no me sale las librerías si yo por ejemplo busco una cosa que está pasando la última versión es de antes que nada es este pequeño apunte de para mac que cuando se abre voy a cerrarla y abrirla de nuevo ok cerramos aquí abrimos de nuevo cuando se abre ahora pues bueno se abre así con esta ventana de información a la derecha pues simplemente explicarle aquí para que se vaya lo mismo que si no queréis este lateral para la pica y se pone categoría el grupo repositorios etcétera por épica es y eso pero cuando entráis a categorías lo mismo que octopi tiene también sus categorías como sus grupos pues esto tiene aquí categorías no si tú vas picando pues depende de la categoría que piques te sale los programas relacionados no en grupos exactamente igual no pues como vimos en en octopi no aquí tenemos grupos que no me genera maestra yo dije no me extra de esto no lo tengo pues esto si esto no me gusta estar le va bicheando no hacerlo de esta manera gráfica es más cómodo que desde la terminal en arlinos no y en repositorios pues tenemos core extra multili ya sabéis que arlinos eliminó uno no acuerdo cuál pero eliminó uno se quedó simplemente en tres y aquí vemos picando cada repositorio vemos los paquetes que hay en cada repositorio bueno entonces si yo quiero buscar a igual aquí en pamac pues veis me salen los paqueticos lo mismo que en octopi aquí si veis en genomes software solo me salen los programas que tienen icono o icono relacionados con paywara pero no me sale la librería no era independiente aquí si me sale a diferencia de octopi los programas que con icono que no son librerías propias que son programas en sí sí me salen con el icono base qpw graph el boom así efecto etcétera y los y los que no tienen lo que no son programas son simplemente librerías o bibliotecas pues no me sale icono me sale con un predeterminado del conjunto de iconos que yo esté usando pero bueno ya vemos para igual para guardar etcétera pulse y queremos eliminar uno le damos al al iconito en rojo del contenedor de basura queremos instalar uno pues le damos a la flechica para abajo en azul así de fácil igualmente al igual que hace octopi pamac también resuelve dependencias y voy a usar el mismo el mismo el mismo paquete que hice en que 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 usé en octopi para que veáis aquí he puesto mpv os acordáis que en octopi me salía mpv mpv no sé qué y mpv3 aquí me salen más porque porque aparte de las librerías de mpv 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 mpris y python mpv que eran los tres que me salía simplemente en octopi entonces aquí me sale además los de esto lo diré los programas con iconos como veis backup player simple y no sé qué simple y no sé cuántas que no veo hasta resolución vídeo de ping vídeo cutter haruna y celuloide o celuloide es decir que me sale más porque también me mete dentro de la búsqueda que he hecho en el pv los programas completos con sus iconos y octopi sólo me muestra lo que sería los propios el propio programa más las librerías mpv 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 mpris y python mpv en octopi al darle al darle a python mpv me salió una dependencia no recuerdo el nombre que era pailo python pailo vamos a aplicarle a ver veis que lo he marcado lo he marcado ahora le doy abajo aplicar me pide la contraseña vamos a ponerlo y aquí me dice ok la misma dependencia que me salía en octopi en enviar cada de plasma para que veáis que el funcionamiento es el mismo el funcionamiento es el mismo hecho el mismo ejemplo con octopi compa mac para que veáis en en cut en cada plasma y en genoma en gtk para que podamos apreciar la diferencia la dependencia la misma la podemos marcar si la queremos o no la podemos marcar y le daremos a marcamos seleccionar y aceptamos el proceso y ya está pero simplemente yo no voy a instalarlo porque yo no quiero python mpv y ya está pero ya con esto habéis visto que él resuelve las dependencias ambos celuloide y pamac de manjaro que es este vamos a cerrar aquí bueno cancelo vuelvo a repetir cancelar aquí vuelvo a repetir la diferencia de pamac al enseñarnos programas que están en repositorios de arc pacman es que además de las librerías las tres que nos salían octopi mpv mpv mpris y python mpv también nos muestra los programas que tienen icono o icono ahora vamos a ver pues lo que serían las preferencias no aquí tenemos modo software refrescar base de datos como teníamos allí en el otro bar historial instalar paquetes locales por si no hemos bajado un paquete de dar preferencias y acerca de de panac vamos a ver las preferencias y vemos aquí aunque si queremos que busque actualizaciones la frecuencia de comprobación de actualizaciones si queremos que descarga automáticamente actualizar el sistema de apagar ocultar el icono las descargas las paralelas que queremos en este 24 en este caso están puestas 4 yo no he tocado y la caché decir yo no uso el icono de que que tiene pamac lo mismo tiene octopi para señalar nuevas actualizaciones no lo uso porque yo entro desde la terminal a diario yo pongo mi sudo pamac ese yu 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 lo puedo hacer 20 veces al día por costumbre entonces no suelo usar ni en pamac ni en octopi el icono que te avisa de nuevas actualizaciones lo hago de manera manual en mi terminal yo soy así bueno avanzado tenemos aquí en avanzado porque compruebe el espacio disponible del disco en borrar dependencias necesarias todo esto está desactivado yo no lo activo yo estas cosas y lo hago desde la terminal no buscar actualizaciones durante la instalación y activar dos grados porque un paquete falla para que para volver hacia atrás yo lo dejo desactivado todo esto viene por defecto por defecto ahí no toco porque estas tareas yo lo hago desde la terminal y en terceros pues tenemos el para activar el soporte ahora para poder instalar paquetes de aur en vez de con ya y desde la terminal como he enseñado antes hacerlo desde aquí y si instalamos el soporte snap que estará por aquí en aur algún paquetico que yo no consigo haber pone pamac al aquí será con todo supongo yo tan 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 tanta bomba no sé a lo mejor ese tienes nada no lo sé pues supongo yo que si le instalamos el que tenga soporte snap pues también nos saldría parte de de aur supongo yo que saldría en flat pack y saldría también snap no lo he probado ni lo voy a probar porque yo digo yo flat pack lo instalo desde genomes software y snap no uso genas en ar ni prácticamente en ubuntu y nada este este modo este que pone modo software pues no sé qué es exactamente supongo yo que es que te que te esconde vamos a cerrarlo y abrirlo nuevamente no hay una mente ok veis que nos sale nuevamente aquí con esta ventana de información del paquete que esté marcado en este caso que está aquí a la izquierda en skype si no queremos simplemente le picamos aquí aquí tenemos la pestaña instalados y la pestaña actualizaciones por si queremos actualizar desde aquí ok entonces el modo software supongo yo bueno vamos a hacerlo nuevamente como estaba así si yo le pongo el modo software está marcado pues lo que veo la diferencia a ver lo pongo que esto destacado foto vídeo música vídeo productividad a ver si yo le quito más software pues no sé exactamente qué quiere decir el modo software así que me lo podéis dejar en comentarios qué más esto ordenar por relevancia nombre repositorio tamaño y fecha está puesto por relevancia lo dejo ahí por relevancia y ya está buena la gente esto sería esto sería para mac el centro de software la tienda de software añadir y quitar software de la gente de manjar una interfaz gráfica para pacman para pacman del gestor de paquetes de dar una interfaz gráfica para pacman de la gente de manjar que además también es compatible con ahora además también es compatible con flash pack y además también es compatible con con snap lo podemos usar todo desde aquí o bien hacer una combinación de lo que yo hago desde aquí solamente para curiosear e instalar cuatro paquetes y pues luego yo para flash pack uso lo que sería la tienda de software ok de genome y pues para todo lo demás uso la terminal tan amada y tan querida por todos nosotros viejos linux eros así que gente nada más espero que os haya servido todos los enlaces lo dejaré abajo como siempre bueno la hay suscribe que estamos pasando mucha calor no merecemos un buen line que compartáis etcétera ya se llama una buena una buena forma de instalar de instalar de curiosear de manejar en paquetes con o sin icono en en arts y basadas en manjarro viene por defecto evidentemente después de hacerlo de forma gráfica pues más cómoda si eres como yo un flojo si eres como yo un perro flojo pues bueno pues eso te viene de maravilla yo soy bastante flojo y bueno pues me gusta tener estas estas cositas así que venga nos vemos en un próximo vídeo